El elenco de Monarca celebró el próximo estreno de la ambiciosa serie de Netflix que narra los conflictos que enfrenta una familia millonaria, dueña de un emporio tequilero. Mi personaje es Andrés, es el hermano menor, es el que menos quieren los papás y el que ha decidido construir él solito su propio universo y crearse su realidad y creerse que es feliz y veremos qué pasa en la serie cuando él, en la manera en la que él enfrenta la vida que es con muchas mentiras y con una doble realidad, pues veremos cuáles son las consecuencias de vivir así. Yo creo que la idea en esta serie fue presentar a los personajes con todas sus caras como un prisma. Lo vas a ver en todas las facetas y creo que la idea y lo que tratamos de hacer con esto es presentar a seres humanos. Entonces el calificativo de malo o bueno tiene que ver con la circunstancia en la que se encuentra el personaje en estos momentos. No me gusta defenderlos, pero tampoco acusarlos, ni siquiera juzgar a mis personajes. Pero qué harías si llevas 25 años llevando una empresa y de la noche a la mañana te dicen que ahí viene tu hermana que se fue hace 25 años y que ella lo va a manejar. ¿Tú qué? Dirías, ah sí, pásale, llevo 25 años partiéndome la madre para que esta empresa, este emporio crezca y vas. No tienes la experiencia, pero te lo dejo. Durante la alfombra amarilla instalada en el antiguo colegio de San Ildefonso, desfilaron los actores y el equipo creativo que participó en esta producción, filmada en Los Ángeles, California, Tequila, Jalisco y la capital mexicana. Yo creo que esta serie retrata sí una familia, sí en una industria, pero con problemas muy familiares de las familias, va a la redundancia. O sea, al final del día cualquier familia puede estar en desacuerdo, cualquier grupo de hermanos puede estar pensando que sus aliados están cerca en casa, sin darse cuenta que son enemigos íntimos. Entonces al final del día Monarca es eso, Monarca es ese retrato de cómo superas tus propios demonios y qué necesitas a veces en los países para llegar a los niveles que quieres llegar. ¿Cuándo, en qué momento le das tu alma al diablo? Tuve la gran fortuna de que la persona que nos inculcó en esta serie fue Salma Hayek. Ella fue la que nos invitó, ella fue la que nos explicó lo que quería y ella fue la que puso la vara de calidad donde tenía que estar para hacer una serie mexicana exportable a 190 países. Fue una experiencia increíble, desde el equipo, desde atrás de las cámaras hasta enfrente de las cámaras, no nada más es el talento de la gente, las ganas de hacer las cosas bien, el cariño y las ganas de hacer las cosas diferentes, el profesionalismo, la entrega, de verdad que es de admirarse. En el evento, la productora ejecutiva del proyecto, Salma Hayek, expresó su preocupación por las problemáticas que se viven en México. Sí, el feminicidio es una cosa horrible, pero eso ya lleva muchos años, eso ya lleva muchísimo, desde Juárez, pero por lo menos ahora lo estamos haciendo notar, lo hablamos y veo que las mujeres están unidas. Yo, igual que tú, siento la frustración de no saber qué es lo que se puede hacer y además sabes que sale, lo hablamos en la serie, la serie también trata de eso, lo que sí sé es que no hay que nunca perder ni la esperanza ni las ganas de cambiarlo. Gracias. 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 Gracias.